Todo eso es panprina, panprinera Que me querías, enamorado, equivocado Equivocado tú estás de la vida mi amor, equivocado Equivocado tú estás de la vida mi amor, equivocado A medida que amaba mandado a los palos que de buena coraza me ha amado No es solo el secreto de darse completo las manos de tiempo a la altura de verbo Están los canales abiertos pero mira atentos Se confunden los verbos enteros, los sueños invaden espacios que no lo sabemos No mientas, no mientas, me asustan los cuentos A veces olvidamos los buenos momentos y dejamos colgados nuestros sentimientos Que equivocado Que equivocado tú estás de la vida mi amor, que equivocado Que equivocado tú estás de la vida mi amor, que equivocado Tan violento que tú te ponías mi amor, que acostumbrado No más cuentos, no más mentiras, panprinera Que equivocado Que equivocado tú estás de la vida mi amor, que equivocado Que equivocado tú estás de la vida mi amor, que equivocado Tu sabes, que quieres que laje, prefieres que esperes, que cocines que fríes, que pasas son las mujeres Fui tu nena rapera, tu azul, tu embeleso y tú con tu socio maltratando el cuerpo Y tú con tu socio maltratando el cuerpo Y tú con tu socio gastando el dinero Que equivocado Que equivocado tú estás de la vida mi amor, que equivocado Que equivocado Que equivocado Que equivocado Que equivocado Que desesperado Que desesperado Que traerá Que le habrá pasado Que le habrá pasado Se el morado Y te morto Y estás de no regresado Que desespero Que que tiempo traerá Que desaparece Que No más mentiras, Juan Plina, equivocado Equivocado tú estás de la vida mi amor, equivocado Ay que mareado, equivocado estás mi amor, equivocado Con todo lo que yo he pasado, equivocado estás mi amor, equivocado Tú sabes el trabajo que me ha costado, equivocado estás mi amor, equivocado La bendición que Olofi a mí me ha dado, equivocado estás mi amor, equivocado Niño, tú sabes manejar, arranca y vete, te has equivocado de lado a lado Te equivocas, mal acostumbrado, requete mal acostumbrado Te equivocas, ¿no estás mirando esto en volante? Te equivocas, a esta estrella que se te ha posado Te equivocas, recogí y vete desgraciado Te equivocas, hijo de Dios Te equivocas, a mí que quererme como una reina Te equivocas, hay que tratarme con cuidado Te equivocas, equivocado Te equivocas, mal acostumbrado Te desespero, traerás A ti no te basta con todo lo que yo he pasado, mi mamá Te desespero, traerás Se agarra, se agarra, se agarra y se engancha Te desespero, traerás Hasta cuando mulato no tienes hasta la urca Te desespero, te equivocas Mira Mulatas al acecho A machete, díselo Desfasado Que desespero, igual a equivocado Que desespero, te equivocas De desespero, traerás Que desespero, traerás Que desespero, traerás Gracias.